Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Lupita Bautista, campeona mundial mini mosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Pues aquí, en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pues invitándolos a que, bueno, todas participemos para que ya no haya nada de violencia contra nosotras las mujeres y decir que, bueno, que no haya más este tipo de malos actos contra nosotras. Sabemos que nosotras llevamos ciertas desventajas, pero nada que no se pueda superar y nada imposible. Recuérdenlo siempre, cada meta que ustedes tengan en mente, sepan que sí puedan lograrlo. Yo remé contra corriente y hoy el día puedo decir que soy campeona del mundo. Contra todo tuve que batallar, pero lo logré. De verdad que sí se puede, todo lo que te propongas lo vas a lograr. Y ya sabes, este es mi lema, espero que también lo puedas tener en mente tú. Todo comenzó como un juego y hoy, hoy es mi vida.